Las mineras no solo pagan buenos impuestos, también dan muchas oportunidades de trabajo. Por ejemplo, cuando una minera viene, pone un comedor para su gente. Ese comedor le compra quesos a Ana. Ana contrata más ayudantes, compra más leche, imprime más facturas y contrata el taxi de Félix. Félix compra gasolina, visita al mecánico, llama al lavador y así se forma una cadena. Por cada empleo que da la minería, al toque se crean cuatro empleos indirectos en su propia región. Con más inversiones mineras, más grande será esta cadena. Con buena minería, el Perú siempre gana.